El pago de tus contribuciones es importante. Haz que Durango siga creciendo en obras para beneficio de todos. Aprovecha el 10% de descuento en febrero en el pago de refrendo. Obtén tu presupuesto por Internet y paga aprovechando el programa emergente de rezagos. Paga en bancos, telecom telégrafos, oxos, kioscos multipago y recaudación de rentas de tu localidad. Gobierno del Estado de Durango. Unidos crecemos todos.